Muy muy buena gente, el vídeo está potenciado por Mobalytics, una aplicación maravillosa para jugar a TFT. Bueno, ¿y para qué podemos usar realmente esta aplicación? Lo primero de todo y más interesante para mí es esta aplicación, el perfil, que básicamente nos va a decir cuáles son nuestros campeones más jugados, qué ítems es el que más nos hacemos, cuáles son las composiciones que más se nos dan, por ejemplo, este top 3 de compo, que son las que mejor me van en general. Esta es mi cuenta de NA, por cierto. Entonces, pues bueno, aquí podéis ver un promedio de vuestros resultados que me parece maravilloso para saber a qué de la prioridad de vuestras partidas. Por supuesto que también tenemos una sección de compos traída por el minísimo AISO Space, que es Challenger en Europa y en NA simultáneamente, o sea que es un jugador que sabe bastante del jueguito y bueno, os va a recomendar las mejores compos con la mejor optimización posible. Dentro de cada una de estas composiciones tendremos una explicación más detallada de cómo va la cosa, simplemente tendremos que abrirla y aquí tenemos un ejemplo un poquito más sencillo visualmente y una vez que le damos a Open Guide nos explicará posicionamiento, qué necesitamos hacer, cómo jugamos en el Slig Game, qué prioridad tenemos de aumentos, qué prioridad tenemos dittles para cada uno de los campeones, el plan de juego en Slig, el plan de juego en mid, maravilloso, muy muy completo del curro del señor AISO Space, a mí me parece espectacular. Bueno, y por supuesto queda hablar de la utilidad de esta aplicación in-game, entonces bueno, a mí lo que es más interesante me parece es que podemos utilizar este minuto desplegable, elegir la composición que carapó, imaginaos que tiene una salida que se centra en Oxford Felslingers, selecciono aquí la composición y una vez que minimizo tendré aquí tanto el late game, como el mid game, como el early game, me va a recomendar fichas, elegir los ítems que me tengo que hacer, cómo tengo que plantear la partida en general y aquí en Show More tendremos también un poquito más detallados sobre las composiciones, por supuesto que podéis cambiar el idioma al español si queréis y aparte de eso también podéis tener vuestras propias composiciones montadas que os gusten a vosotros con vuestra preferencia, imaginaos que soy súper fan de Lulu Carry y queréis tener ahí una pequeña guía rápida para no tener que pensar en tantas cosas mientras está bien partida. Y bueno, aparte de eso, incluso también tiene el menú desplegable este de los aumentos que os dice ya automáticamente el porcentaje de aumento, cómo se piquea, cuánto tiene WinRatter y el Average Placement, así que a mí me parece súper útil porque, por ejemplo, si roleo, fijaos que se actualiza automáticamente y te va a decir que la mejor opción es la de la izquierda, así que voy a piquear mi opción de la izquierda y luego ya veré qué hago con esta composición, ¿no? Y si os ha gustado lo que veis, tenéis en la descripción el enlace para bajaros la aplicación, os va a servir muchísimo para mejorar en TFT, un placer y vamos con el vídeo. Vamos a saltar un poquito. No sé qué aumento es ese, la verdad, tío. No sé qué aumento es ese, la verdad, tío. ¿Cuál es la mejor leyenda para ti? Doble font. ¿Habéis dado hoy? ¿Parche? No, qué va. No va a haber parche esta semana. Y a lo mejor para pamear Jordans, para pamear Jordans, para pamear TFT y ganar el bolo. Mejor índice para caerse a posiblemente Gimsos, Arbitol o algo de ese rollo, ¿no? Esto nunca va a encajar en la compo, ¿no? Doble font hemos dicho, ¿no? Katelyn, Silver Ticket. Hay un par de leads en este rollo, uno solo, ¿no? Dos. ¿Uno con Boyd y el otro? Esto seguro que no es. Esto puede ser bueno. ¿Qué vas a hacer tú, Alifron? Vale. Bueno, entonces ese no lo queramos tampoco. Vale, qué bueno. Me he dejado hablar con mi campo de batalla, pero no pasa nada. Está bien. Vale. ¿Ibamos a hacer run on aquí? No. Íbamos a hacer cargol aquí. Porque eso muchas veces se busca la elegir región. Me suele pasar muchas partidas. A mí no me ha pasado ni una, la verdad, tío. Robótica Aram es una putísima locura, tío. No, no se la me va a mojar ese porque nos gustan los zekes. Y nos gusta la Guinsoo también. Realmente hay que ir a un gin, ¿no? Y esto es posible también, en realidad. Sigue siendo el pbeo y ya ha salido. Tiene pinta de que ya ha salido, bro. Un poquito sí que ha salido, sí. Diría que más o menos está en el live. A mí se me ha ocurrido el aumento de partida. Si he elegido vacío y estábamos jugando Industrial Ask. Qué curioso. A mí no me ha pasado ni una sola vez, la verdad. Mi putada, también te digo, ¿eh? Mejor leyenda para Luz sin Kench, supongo, ¿no? O Draven, quizás. No, Kench es mejor. El aumento de aquello de Attack Speed por ronda está muy bien. O es como una Guinsoo Late, ¿eh? Ah, si es el aumento de ese vacío que te lleva unos randoms, sí, claro. Entonces sí tiene sentido. Entonces no estará bugueado. Simplemente que no habéis leído el portal, supongo, ¿no? Esto es como si un aumento en mi partida. Qué detención, ¿eh? Qué poca gana de jugar esa partida de TFT de macho. El de IG. ¿Cómo que el de IG? Perder sería mejor que ganar aquí, desde luego. Nice. Sobre todo si derrota perfecta. ¡Muy! El Jace está maravilloso. Fuck. Pues cogemos Z, que es number one. Yo estoy full Z ahora mismo. A ver si pillo Vlad. Dale, bro. Yo vi a sollo ganas con G. Me inténtalo tú ahora, Snoo. Sí, sí. Me apetece mucho, tío. Voy a echarme un G, tío. Ahora vengo, tío. Voy a echarme un G rapidín, tío. Un G rápido de eso. En vez de un Vladimir, un G timidín, tío. O sea, un poquito de G midido, tío. No, 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 no. Los The Us. Listo. We can be together. Mm. ¿Es una partida cristalera? No, porque ya hay alguien Comiteado a Jordels Así que yo voy a jugar Simplemente Zeri y Atanon Zeri o Jin supongo Perdón, Ophelion No es la misma ¿Puedo hacer algo Por perder contra este? Estoy de pie Estoy de pie Tomorrow then Crawling back in Un Garen con 5 CK Y Garen Shoujin Se bugueaba la batalla Lo rápido que giraba Con Ginn se dice Sí, sí Vas a MGG Muchísimas gracias por el Prime Majete O Majeta Muchísimas gracias Hostia, una feria ya Me he pillado el que no es Gacha Porque el Gacha Me da mucha rabia El que no es Gacha Me lo he pillado Sí ¿Cuánto es? La 4 o 5 Hay otra fun Queda un buen rato La verdad ¿Crees que es mejor crítico en Lux O en Aper Plano? Supongo que es crítico Porque su daño Va a ser bastante alto Me imagino No quiero esto ¿No? Static Ajá Bueno Ya tenemos Piltover Es una situación Suficientemente negativa Como para hacer Piltover Aquí Para jugar Lo quiero decir 3 a 1 Muy bien Scucci No es súper tarde Para Piltover Sí Pero es que mi otra mesa Suena mierda también Así que Whatever Si las dos mesas Suena una mierda Coges la que te da Más opciones de ganar ¿No? Una me da opciones de ganar La otra simplemente Me hace perder Porque sí ¿No? Por lo menos esto Me justifica perder vida Ahora es cuando ganaré Con esta mesa Porque con una Por lo menos Tiene una escapatoria Hacia compos mejores De la otra Simplemente pierde Porque patata Ya está Tiene gente Ganó la primera Todo aclarísimo Tío Como nos conocemos El jueguito Yo ya Tío Necesitaba putísimo Claro Si meto 5 Piltovers Me daría el sexto Si meto 5 Thounds Me daría el sexto Supongo que Tiene un last time Perdón Y ya está Tío Eso significa Que en principio Puedo gritar mucho más ¿No? No El last time Me acompaña muchísimo Con este spot De partida Desde luego Sobre que Hay que encontrar Una forma De estabilizar Al 7 Supongo ¿No? Y quizá Primera de pick En carrusel Para hacer Y o algo así El last time Aparte de darte Una oportunidad Más de vida Que da Te da Concretamente 180 de vida Y 18 armaduras Resistencia mágica Y omnibamp Bastante guay T-rex T-rex No, no Hombre Si T-rex Es una mierda De hecho T-rex Tiene que Por donde Que lo pienso Tiene que ir por aquí Que ha cogido De item De shimera Ah no Completado Vale Para compos Feliz Al god El last time En general Para cualquiera De las compos De Hello Si O sea Lo que Quieramos Hacer Ahora Es buscar Una Ginso Como siempre Y Si encontramos Ceriz Pues mejor Que mejor Y si no Pues vamos Tirando Ya está Ahora queremos Gridar lo máximo Posible Para ponernos mamados Más tarde Un Jace Estaría bastante Perrón También Ah de hecho El Zekera En Oriana Que troleada Interesante detalle Ese El Zekera En Oriana Por un sencillo motivo Y es que Si le pongo el Zekera Y luego cuando me salga Jace Se lo puedo swap Que bueno Es verdad Curioso 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 Muy buena derrota Hay Un Yasuo Hodge Supongo En principio El Wanted Mejor De todas maneras No Más que La Ginson O Yasuo Sí O sea Creo que Creo que El Wanted Mejor Anyway Porque si cojo Un AP Solo quiero Un AP No quiero Infinitos AP Guantes Sí que puedo Utilizar Infinitos En principio Me puedo ¿Me puedo Quedar El Yasuo Porque también Puedo Pivotar El Yasuo Aquí a gustísimo Además Mira Mira Garen Creo que Yo tome Los Fox Me lo voy a hacer Anyway ¿Qué hace exactamente Piltover Como por ejemplo 6 Bueno da igual Si no Que han jugado Tenía Garen Tenía Garen Es que se jodan Si el Boy Tienes que vender Pronto igual Y además Lo va a quitar De todas maneras Es la pasiva De ser Garen Player De hecho No hay un Garen Player ¿Dónde está El Garen Player? No hay un Garen Player Es que mi Garen Tampoco son de Garen Así que nada Oye que se Lo voy a coger Por si hubiese 5 Garen En la siguiente tienda Algo así What? Los canteos de Tigrex En exclamación Piltover Lo tienen Pero No sé hasta qué punto Tengo que hacer El día de la vuelta Imagino que sí ¿No? Porque Prefiero ir perdiendo De poco Que perder De palizas Sinceramente Que luego Siempre vamos A contrarlos Voy a sentar Un momento Son demasiado bestias Las opciones Pero ahora es cuando Se vienen los turnos Complicados Hotch y titánica Eran Tenden Garen Tú lo has dicho Decentes No buscamos Decentes ¿Cómo estás? Estas compu ¿Cuál es la mejor leyenda Para coger Por Por DF Lo fácil sería Simplemente Hitear Zeri Entonces sería Super chill La partida Con Zeri Sería muy Agustico Esto La verdad Runas Definitivamente Se pueden Imagino que hay que hacerlo De hecho Incluso Ahora me voy a esperar Un segundo Porque quizás Estatic Vale Es jugar Ya subo De hecho Ahora solo es la Tritana ¿No? Ahora es muy fuerte La Tritana De hecho No era mejor Tritana Si ya subo Pero no teníamos Tritana Si ya subo ¿No? Hostia El combo este Tiene que ser La boya Encima Sanguinaria Su Ya no puedo Volver Zeri Olvídame Zeri 17 de vida Y un sueño Tío En cuanto Canjé El dinosaurio Posiblemente Me pire De puto Dinosaurio Y ya está ¿No? Una Se canjea Dale En todo caso Buena derrota Pero se canjea Se canjea Nice Nice Y encima Caís a dos Let's fucking go Tío Let's fucking go Y un Un geasito God 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 Son cinco Challenger Esto no La compu Idonia Pero tenemos Que hacer algo Del estilo ¿No? Pero necesito Cambiar A Orianna Básicamente También También No tenemos Jonia Para Yasui Y ahora Solo buscamos Itens de AP Para Kai'Sa ¿No? Buscaríamos Seguir Yonia Eso seguro Y da una Patulita Tío Tampoco malo 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 Que nos Porqué En el Last Tan Simplemente No quiero Que nos Porqué En esta Ronda Nice Entonces Está bien God Hay un Atrox Pido la AP Seguramente ¿No? Y encima Seguramente Me quedo La Hamer De hecho ¿No? Entra La Hamer De alguna Manera O sea Tengo dos Huecos Ahora Inmon ¿No? De hecho Tengo tres Uno Dos Tres Puedo jugar Hamer Pero usarlo Después de Rolear Para no Tener que Condicionarme A 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 Tener 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 Están Esto Como Mínimo Ya Es Go ¿Qué Coño Es Esto? Esto es La Otra Fong Ah Vale Que Coño Que Notan Otra Fong Claro Esto está Guapo También Vamos A Lear Vamos A Rolear ¿Qué Quiero Yo Aquí? Eso Es Muy bien La La ¿Me Pille Ha He He Pero Sin Rolear Más Shen Shen molaría, sí Que bien se lo pasa a Yasuo, ¿eh? Que bien se lo pasa, tío Realmente puedo jugar 6 y 6 perfectamente, ¿verdad? Debería poder jugar 6 y 6 100% Ah, este ya se ha muerto con el Last Dance, eso es buenísimo para mí Hemos dicho que no quiero mejoras de este estilo ¿Cuántos huecos tengo, tío? 1, 2, 3 Sí que puedo llevar los 6, sí Seguramente no quiero condicionarme los huecos de tienda Así que lo voy a hacer por esto, vaya Un poco troll, condicionarme los huecos de tienda El puto Baron, tú Holy shit Coño Me bloquea, ¿no? Ah, no, no What the fuck ¿Eh? Oh Vale Bueno, pues el Last Dance está bloqueado Pero No puedo poner a Yasuo aquí, tío Estaría volando por el Riz así El Baron está muy OP, el Baron está tremendamente OP, bro Ahí hay unión ya más ¿Podemos conseguir el último? ¿Alguien de Shens? Mod check Lo tenemos así, pero no sé si me merece la pena, sinceramente Seguramente, ¿no? Sí, ¿no? Creo que me le cae la pena, ¿no? De la región, Iván Creo que lo hago así Porque en principio solo lo cambiaría Si fuese con Shen anyway, ¿sabes? Mejor así, ¿no? Me está bien puto Shen, tío ¿The fuck is my ship, bra? ¿Qué pasa, chatte? ¿Cómo estamos, tío? Muy abutico, la verdad, majo No, pues ya tiene sanación de sobre Lo que quiero es Es una unidad útil, Picon Yasuo ¿Puedes terminar de rematar a... Ahí, gracias Lo mejor que yo subo a provecho de scope weapons Que scope weapons ¿Tú haces algo, Riza? Ah, es el bueno, de hecho Sí ¿Tú haces tal uno, no? Seguramente No, en realidad es que sí va a hacer cosas A priori Necesitamos un puto Jonia, tío Puto Jonio ¿Puedo quitar a Shen? Puedo ¿Pero para meter qué? ¿Para meter nada? O sea, puedo quitar eso Para meter un Jarvan al uno ¿Sabes? O sea, no sé Que haya mucha diferencia, la verdad Si te la enter Básicamente lo mismo, ¿no? O un Riza el uno Que básicamente lo mismo también, sí Pensad que es una compu de Challenger, chavales Donde básicamente Todas las teamfights sacaban De forma súper explosiva Entonces casi ningún campeón Le da tiempo a castear Caliz Caliz tiene que mola bastante en real Mata gigante Era Lee Es Lee Y siempre será Lee Creo que es Caliz Para darle más potencia que a esa, ¿no? Gracias, brother Si me haces, brother Me haces, brother Y te enrique, te enrique, te enrique, te enrique Dadme a Shencito Por favor Esto sí que merece la pena, seguramente Bien, gracias Dios Y supongo que tiene sentido seguir Rolando Porque tampoco voy a la vea nunca Ni falta que me hace, la verdad Grande Shencito El gym no es el que va adentro El C, que tiene que ir karma Posiblemente Madre mía, tío El Yasuo Este se cura infinito, macho Vas jodidamente Loco, hermano Tiqui, 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 tiqui Bonita transición Completada, eh Preciosa transición Completada, team O quizá tú Por el hecho de que eres ¿Es necesario el QSS en Yasuo? Es muy bueno Pero no diría necesario Falta el power spike de Z2 Hombre, tu alta fichita de Aldo Ayudaría mucho, team Sigue siendo increíble Es brutal, eh Es brutal, tío ¿Por qué todo brilla? Por el last time He bajado uno de vida Me han bloqueado O sea, en vez de morir Me dan 180 armaduras O sea, perdón 180 vidas 18 armaduras resistencia mágica Y 18% de omnivamp En todos mis champiñones Hola, Zazel ¿Qué tal, team? God ¿El de Nashor te mata? Creo que no, team Puede ser que sí Porque el puto Rize Eso es un problema Pero creo que no, team Depende de si Rize Levanta a mí y Yasuo O no Básicamente depende de eso Sí, creo que No sé Bard, bard Bard Lo era, lo era Y luego decidimos Que perder al videojuego No tiene gracia Primero le damos Antes de ver Qué cojones Hacemos con el ítem Solaria está bastante bien En real Tengo muchísimo value Gracias al Solaria En principio Más resistencia y cosas así O sea, no lo veremos Creo que el principal problema En este matchup Es el Rize No el propio Baron Chavales Efectivamente A la mierda Me y Yasuo ya, team Ha vuelto ya, ¿no? Perfecto Playita Samira La llamo a las dos, ¿no? Ah, pero era clon Ah, no, no Es real, sí Es real Baron Kek Baron Kek W Hay alguno de estos Que es 100% peor Que Ari Que creo que eres tú Y de ahí era Ari Aquí dentro, por cierto F***ing burst, tío No me ha dejado curarme Con Shasuo Oh Oh, it's the first Ah, placer Placer, chavales Top 1 Jogo bonito Qué sacanita, tío Poro f***ing love, tío Tío